Digamos ya estar tan juntos como la gran luz Y como yo te beso, pero a mis manos Y como yo te consola, al ser ser los años Y como te vayas a ver acá algún día Morirías por volver, te lo diré Y como te vayas a ver acá algún día Empezaron tu hermana Y sacaron de tu vida, de tu mente Y me voy a quedar ahí viéndonos cantar todo yo Me siento muy cómodo aquí en la sala Hay un comedor Ah no, un comedor ¿Un comedor? Ahí tenemos comedor ¿En donde se come todo? Sí, sí Hombre, esto sí, maestro, eres grande Yo apenas tengo unas dulcecitas ahí No, tú tienes ahí tu catering Eh, sí Sí, pero si tú tienes una cocina aquí buena Sí, a Mable le gusta su... Fuente de paso para la mente, por favor, secretos agradables ¡Bravo! 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 Estaba caliente, ¿verdad? Sí, sí Pero usted está... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!